Vamos a jugar una partita de survival chaos El foco del vacío Vamos a elegir un bonus Este bonus es nuevo pero Vamos a elegir Objeto de héroe elegido Vamos a elegir este acá, este es nuevo Mejora completada Este reemplaza los botones del vacío Investigación finalizada Ya no están los bravos de vacío Que tiene, a ver tiene Reduce la velocidad de ataque Y estunea 5 segundos en un área de Un área pequeñita, pero 5 segundos No afecta a héroes, claro estaría muy rotos Si afecta a héroes No afecta a héroes A ver Derribar estemos en los pandas Un fuego de sangre Y al frente No estoy seguro que hay que derribar ahí al frente A ver que tal nos va Ah tiene este White Tiger Master Estoy lista El foco del vacío eligió este bonus Creo que es resistencia a magias Investigación finalizada Estoy lista Están Están atacando nuestra base Están atacando nuestra base Mejorando Mejorando No 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 ¿Verdad? No 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 Sepe Sraxal y este... Arthurs. Investigación finalizada. En cualquier momento baja. Normal que el fomenté puxando porque también le meten full arma. Ahí se puede salir, me he mejorado bien. Sí, me he mejorado bien. Estoy lista. Estoy lista. Me he mejorado bien. Me he mejorado por medio porque ya está. ¿Cómo aguanta? No, hay que decir entonces si le da resistencia a daño. Es igual que viene la bajada. Investigación finalizada. Mejora completada. Mejora completada. Están atacando nuestra base. No. Ya. No. 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 El Elfo está a pesar más que nada por sí mismo, ahora sí. Investigación finalizada. El Elf. Quatro. ¿Quién? Ya, estáis. Los dos. 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 investigación finalizada sacarle buen provecho a ley odio trabajar con esta gente héroes con me no 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 investigación finalizada mejora completada pero yo he tirado mal esto esto va a bajar rápido porque no están mejorando por me ves va a bajar rápido si no 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 Están atacando nuestra base. Ahí lo tiró mal al Garithor, no es que nadie había mejorado por medio, solamente yo, iba a ir de largo. Mejora completada. A eso se le llama estrategia. Normalmente trabajo solo. Mejora completada. Ahora por medio. No, por medio no te iba a valer. No, por medio no te iba a valer. No, por medio no te iba a valer. Mejora este de acá, la línea extra y la división. No hay oro suficiente. No hay oro suficiente. Tengo que cargarme a alguien. No hay oro suficiente. No hay oro suficiente. No hay oro suficiente. Oh, pero el... Mejora por medio Ah, no hay niña 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 Estoy lista Estoy lista Estoy lista La magia se siente Está mejorando por la magia Estoy lista Está mejorando por la magia se siente Tierra 3 Investigación finalizada. Mejora completada. Investigación finalizada. Están atacando nuestra base. Investigación finalizada. Por la memoria de cuéntalas. Estoy seguro que la base la tienen debilitada. Investigación finalizada. Mira, mira, mira. Se lleva en vagina. Mira como un puto de impagada así. Cuando tú puchas que te atira no mucho eres porque por algo es. Ahí está. El héroe de nuestros aliados ha caído la sangre de los altonados. Lo tiene muy adelante. ¿Qué es esto? Investigación finalizada. ¿Qué es esto? Investigación finalizada. Es un héroe de suero. Es un héroe de rank. O sea, está bien que el caldo sea fuerte. A lo mejor lo vas a matar así y ver el pollito así y lanzarlo así. Investigación finalizada. No, 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 no. A ver, a ver, ¿qué pasó? No, no se va a pegar. Se va a pegar el perro. Otro problema que tengo. A ver, dio este, este, la ola, la ola. Tiro doble, ¿no? ¿Cómo se está loco? Mejora completada. Se están sacando la meche. El héroe de nuestros aliados, Atai. ... Oblea, vamos. El bot va a tirar todos los seres por medio. Pero lo bueno es que han sacado abajo solo, solo ha sacado uno. Si solamente hubiera sacado uno, ahí sí habría problemas. Estaría sacando una ventaja de oro. Ahora sí viene lo chido. Estoy lista. Estoy lista, estoy lista. Por la memoria de Fuelzalas. Mejora completada, atacando nuestra base de boscada. ¿Tengo que cargarme a alguien? Ojalá el copo. Uy, ¿qué pasó? ¿Estás jugando al bodo? ¿Para qué tiras así los seres? ¿Están grabando? Sí, debe estar jugando al bodo. ¿Cómo tiras los seres? ¿Están grabando? Sí, debe estar jugando a chicos. Investigación finalizada. Investigación finalizada. Aguanta mucho más de lo que solía aguantar. Antes no aguantaba tanto. Dicho es que... Los incineraré. Investigación finalizada. ¡Vamos! 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 Te damos la bienvenida a nuestra aldea Investigación finalizada Investigación finalizada Investigación finalizada Investigación finalizada Investigación finalizada Si puedo, reelección Tierra 3 Investigación finalizada 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 Investigacion finalizada Investigación finalizada ocupe Mejora completada. Así era odio. Pues ahí todos los héroes del panda. Pero claro, también pasa que el panda ha gastado mucho ahí. Investigación finalizada. Mejora completada. Estoy lista. Investigación finalizada. Están atacando nuestra base. Aquí tenemos que ir. Suplica piedad. No, ya está ahí. Muy difícil que... Ahora estás en peligro de extinción. No, ya está ahí. Come como si fuera Cyberman. Ese es dilema. Investigación finalizada. Y en la blanca de la caja. Vamos. 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 Mejora completada. El héroe de nuestros aniados... Mira por nada, se ha dado su barranca. El bichazo que le ha convocado esto. Esta vaina no debería ser. Muy pendejo que te compone este tipo de bichos. Este bicho va a estar jodiendo ahí a largo rato. Tiene mucha vida. Mira la vida que tiene. Tiene más de 10.000 de vida. Uy... Nope. All right. Alde a Enter Heard. Tiene que cavar ese bicho. Por sabido Te damos la bienvenida a nuestra aldea Están por ahí, maná No, no le tiene los pueblos Los elfos no somos presientes La magia se siente en la guerra de los enemigos. Misterio. Los incineraré. El héroe de nuestros aliados ha caído. El panda no se porque es tan toro. Osea, mira, no me creo que esta. Investigación finalizada. Investigación finalizada. Como si fuera Cyberman. Ese es mi lema. Tengo que tirar muy adelante su huevo. Investigación finalizada. Entonces, ya voy. Tengo que tirar muy adelante su huevo. Bueno. Tengo que mejorar el burn mana. Y eso. Ah, ya lo mato su cheño. Acá con las ondas de luz. Cae acá con puro daño en área y ahí va a aventar la banca. Este bonus está bueno, creo que está un peste a otros. A parte mis rivales no sabían jugar, pero igual el bonus este, creo que está un peste. ¡Por pandario! ¡Yo traigo el pandario! Investigación finalizada. Muere con una sonrisa. La magia se siente real. La magia se siente real. La magia se siente real. El héroe de nuestros aliados, Sakai. La magia se siente muy hostil. Hay que ser una maldición. Investigación finalizada. Una cosa muy importante. Llegando a la panela y el de 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 la panela se siente. ¿A la hora le afecta? No, a los días especialmente, pero a los héroes sí. Los elfos no somos presa fácil. Están atacando nuestra base. Investigación finalitaria. No, ya habla de banda no sé que... jugaron todos mal. Me la dejaron fácil. Y yo creo que este bonus también está OPEA. A este bonus le pusieron en reemplazo de... A este bonus le pusieron en reemplazo de los dragones del vacío. Y eso que ellos se fedearon del... del personario. Yo no saqué nada de oro del personario. Ellos ambos se fedearon todo el oro del personario. Pero claro, es lo que les he dicho. Se pueden fedear todo lo que quieran. Pero cuando no sabes jugar, así tengas... ...un millón de oro de más. Es complicado. Y estos no sabían jugar mucho. Y encima este... este... ...bonus está bastante OPEA. Ya le he visto este bonus ya. Reemplaza los dragones del vacío. Reemplaza los dragones del vacío. Que vean antes que también estaban OP. No sé cuál está más OP este. O los dragones del vacío. Tiene características diferentes. Porque este le quita... Este los stunea. Le quita velocidad de ataque. En cambio el dragón... ...hacía daño en área. En daño en área bastante jodido. Y también estuneado. Si hacía daño en área, estuneado. Pero este... Esta también está muy bueno. Está bastante bueno este. Y bueno. Lo he probado y está... Última que mis rivales no jugaban bien. O no les quedo de otra. Bueno gente, espero que les haya gustado. Dejen su respectivo like, comentario. Muchísimas gracias. Y chao.